Ya están aquí, alabados y adiós. Os hacemos gracia que no podáis tener ni poseer bienes algunos, en común o en particular, según la forma de la primera regla de la dicha orden, sino que libremente podáis sustentaros de las limosnas y caritativos socorros que por los fieles de Cristo piadosamente os fueren hechos, no obstante las constituciones apostólicas ni cualesquiera otras sin contrario. Dado en Roma, a 5 de diciembre, el año tercero de nuestro Santísimo Padre y Señor, Papa Pío IV. Alabado sea Jesucristo y la Virgen María, su madre. A la oración, hermanas. A la oración, hermanas. A la oración, hermanas. El cimiento de esta casa es la oración. Y ella no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Han de ser las monjas del Carmelo, ermitañas contemplativas, ocupadas tan solo en cultivar, como buenas hortelanas, el huerto del alma, para que nuestro rey venga a deleitarse muchas veces en él y a holgarse entre las flores de las virtudes. Es menester y se acostumbrando a que nada nos importe ver ni oír, sino estar en soledad, cuidar solo del alma, hacer cuenta que no hay en la tierra sino Dios y ella. Nosotros no somos ángeles, sino hombres, y por eso nos es Cristo muy buen amigo, porque le miramos hombre y vemosle con flaquezas y trabajos, y así nos es compañía. Tratad con Dios como con padre, y como con hermano, y como con señor, y como con esposo, a veces de una manera, a veces de otra, que él os enseñará lo que habéis de hacer para contentarle. Cuando la obediencia os trajeré empleadas en cosas exteriores, entended que, si es en cocina, entre los pucheros anda el Señor, ayudándoos en lo interior y en lo exterior. Creedme que Marta y María han de andar juntas en cada una de nosotras para hospedar al Señor en el alma. Si María se echó a contemplar a los pies del Señor, fue porque ya había hecho el oficio de Marta lavándole los pies. La tabla del barrer, se comience desde la madre priora, para que en todo dé buen ejemplo. Nunca jamás la priora, ni alguna de las hermanas, pueda llamarse doña. Pues si contemplar y tener oración mental y vocal, y curar enfermos, y servir en las cosas de la casa, y trabajar, sea en lo más bajo, todo es servir al Señor, que se viene a estar con nosotras como huespo, y a comer, y a recrear. ¿Qué más se nos puede dar estar en lo uno que en lo otro? Obras quiere el Señor, que si ves a una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada perder la devoción, y te compadezcas de ella. Y si tiene algún dolor, te duele a ti, y si fuera menester, lo ayunes para que ella lo coma. Las enfermas sean curadas con todo amor, el regalo, y piedad, conforme a nuestra pobreza. Y si les faltare lo que los ricos tienen de recreación en las enfermedades, no se desconsuelen, que a eso han de venir determinadas. Por eso, hermanas mías, volemos alto a pedir al Señor, que pues en alguna manera podemos gozar del cielo en la tierra, que nos dé su favor, y nos muestre el camino, y dé fuerzas al alma para acabar hasta hallar ese tesoro escondido, que está dentro de nosotras mismas. No está el negocio de ser monja en el hábito, pero llamadas por merced de Dios, a llevar el de Nuestra Señora, que antes vistieron aquellos santos profetas ermitaños, debe nuestro vestido ser símbolo de la pobreza y el recogimiento que profesamos. Y así, no hay en él cosa de color, sino que sea de jerga o sallal, sin tintura, y eches el menos sallal que se pueda, para ser hábito, sin pliegue, redondo, y el escapulario de lo mismo. La capa de coro de la misma jerga blanca, y que lleve la menos que ser pueda. Atento siempre a lo necesario, y no a lo superfluo. Las túnicas de raíz de la carne sean de esta meña, y los vestidos de sallabil, el calzado alpargatas, y por la honestidad, calzas de sallalo de estopa. No disimule, ni hijas, no, no disimule. Que mal de muchos, consuelo de todos. Si el señor nos perdone, pero habrá que dejar los rezos, ya que tenemos forasteros. Por si fuéramos pocos parió la abuela. Menos mal que son chicos, ¿eh? Peor. Es que si fueran grandes, menudo ejército. Sí, llegaba hasta la muralla. A ver si con la procesión de mañana se aplazan. Ah, por aquí. Espere, espere un momento. La madre está escribiendo una canción. ¿Ah, sí? Sí. La madre está escribiendo una canción. 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 Gracias por ver el video.